¿Qué es lo que te pasa? ¿Querías secuestrar a mi hijo? ¡Te voy a denunciar! ¡Déjalo! ¡Él me estaba ayudando! ¿A ti querías matarme desde un infarto? ¿Qué es lo que te pasa? No, Correcaminos, cálmate. Yo simplemente lo estaba cuidando. Incluso ni sabía que era tu hijo. El muchacho tiene razón. Deberías estar agradecida, Correcaminos. Por lo menos el niño está bien. Ay, tuve. Bueno, onda, perdóname. Es que estaba muy nerviosa con todo este tema. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres matarme de la angustia? ¿Sabes qué? Hubiera sido mejor para nunca volver a verte la cara. ¿Pero te volviste loca? ¿Cómo se te ocurre meterle un pico de botella al piru? Mina, déjame en paz. Es que no puede haber paz cuando trataste de matar a uno de los nuestros. A mí también me provocó cuando te di el protagónico de la radionovela. Pero una cosa es decirlo, pensarlo y otra hacerlo. ¿Tú no entiendes? Quiero estar sola. ¿Para qué? ¿Para tomarte hasta el agua de los floreros? ¿Cómo dejaste que se te arruinara la vida así por Enrique? Reaccioná, nena. Si en el infierno te busco, sé que te encontraré. Eres el ador oscuro que ilumina mi piel. Un trago amargo al corazón, como un milagro a mi pasión. Un mal necesario, dulce y amarga canción. ¿Y el tío Francisco no ha dicho cuándo piensa regresar? Un mal necesario, dulce y amarga canción. Francisco, qué bueno tenerlo por aquí. Gracias. Mi llamado le tiene que haber caído de sorpresa. Sí, un poquito. Pero siempre es un placer tenerlo por aquí. Gracias. Ahora sí, dígame, señor Francisco, ¿qué quiere el editor del periódico más importante del país? Con un gerente de la petrolera en la selva. Hablar de dinero, hablar de progreso, hablar del futuro. ¿Cómo está, piruetas? Bien. Lo acabo de dejar en su casa. Gracias y adiós, todos fue un susto. ¿Qué vas a hacer con Alicia, Sara? Odo, el mundo me pregunta eso. Aquí todas esperan a que tú tomes las decisiones. Es que no sé ni cómo van al baño sin preguntarte. No, no, no. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Hasta que se meten en problemas. Entonces ahí sí vienen. Ay, Sara, ¿qué hago? Ay, Sara, ayúdame, Sara. Como corre caminos que ya encontró al niño. ¿Ah, sí? ¿Dónde estaba? Escondido en la tienda de Dudy. Claro. Los niños se juntan con los niños. La verdad, no sé cómo no se me ocurrió antes. ¿Y Ana? Ahí está. Metida en el cuarto todavía. Ay, Dios mío, ¿qué haría yo para ser tan hermosa como Sara algún día? Cada quien es como es, Ana. Ay, Sara, estabas ahí. Ay, tú sabías que estaba aquí. Tú me viste. Sí, sí, te vi. Así como las veo a todas ustedes. Cada una más bonita que la otra. Y yo una simple enana y nada más. Perfume caro y veneno vienen en frascos pequeños. Sara, ¿tú crees que yo soy bonita y que algún día puedo llegar a ser como mi hermana o como tú? Ana, cada mujer tiene sus propios secretos. Y cuando tú descubras los tuyos, en ese momento tendrás eso que se dice, tus propias armas. ¿Y yo cómo hago para descubrir mis secretos? Los hombres que se vayan enamorando de ti lo irán descubriendo. ¿Te irán confesando por qué les gustas tanto, por qué los vuelves locos, por qué estarían dispuestos a darlo todo por ti? Ay, Sara, ¿tú me enseñas, por favor, a enamorar a los hombres? ¿Será que esa fiera te echó una maldición? ¿Esto nunca te había pasado, Rafaelo? Ahora resuelta que te gusta tanto esta salvaje que no puedes estar con otra. Eres un imbécil. Sacramento es el único que se merece todo. Si te hubieras dado cuenta de eso desde un principio, nada hubiera pasado. Nadie hubiera muerto. Perdóname, Pablo. No me cansaré de pedirte perdón. Pero tengo que hacer un esfuerzo. Para que todos tengamos un poco de alegría. Susana, la beba, Sacramento. Yo. 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 Fuera todo. Fuera la ropa, fuera todo. Si su intención es entrar en la directiva o invertir en algunas acciones, no creo que podamos por ahora, Francisco. Tanto Rafael como Catalina no han querido soltar sus tierras ni el poder que tienen sobre ellas. Entonces, por ahora, los únicos dueños son ellos dos. Yo no ando buscando participación, Mr. Peter. Entonces. Si la petrolera tiene buenas proyecciones, significa que este pueblo es un aminador. Buenas proyecciones. Le voy a decir algo. La reserva de petróleo y gas encontradas en estas tierras son el descubrimiento más grande que ha habido en los últimos diez años en todo el continente. Eso significa que este pueblo muy poco tiempo va a ser la ciudad más importante del país. Así es. Y cualquier persona que quiera invertir, seguro va a ganar veinte o treinta veces su dinero en un par de años. ¡Peter! Es que eres... Ay. Perdón, no sabía que estabas reunido. Tranquila. Es muy bueno que se conozcan. A ver, los presento. Ella es Catalina Laura Saba, la dueña de la petrolera. Y él es Francisco Lozada, dueño y editor de La Verdad. Un placer, señora. Encantada. Pues es cobarde y da la cara, miserable. No, es cobardía, patrón. Es que no me interesa cruzarme en su camino. A mí no me digas patrón. Tú solo trabajas para la descerebrada esa. Así lo decidiste tú. Yo solo decidí no llevarme más gente por delante. Ya me cansé de estar matando a gente inocente por ahí. Ten mucho cuidado por dónde te vas en la vida, Barba Roja. Bueno, creo que ya es hora que usted se cuide, patrón. ¿Sabes? Para mí tú ya estás muerto. No vaya a ser que... pues te vayas a topar con Pablo, con Alirio y con el papá de tu patrón allá en el cielo. Les hace falta uno más para completar su partida de dominó. Amanda. Amanda. Qué bien. Y cediendo el río corre por tu hermosa espalda Bien acompañada de un contorno que remata En un espejo y cielo que alaban tu rostro Donde los corazones... ¡Gracias!